¡Hey! ¿Qué pasa chavales? El vídeo de hoy va a ser uno como los anteriores que he estado subiendo que va a ser para optimizar vuestro Fortnite y para reducir el link por la con unos archivos que van a venir bastante, bastante. Y cabe recalcar de que esto no es mío, voy a darle los créditos a Strange que nos ha dejado como por así decirlo una carpeta que nos ha venido bastante bien que es algo como lo de Suha cuando hizo la colaboración y la verdad que bueno, yo lo he estado probando, me ha servido bastante y creo que a muchos de vosotros también os servirá. Y aparte de eso voy a dejaros la adquisición del vídeo, voy a dejaros las redes sociales de él para que le sigáis y demás. Que esto como ya he dicho antes no es una colaboración pero quiero darle los créditos a él. Así que ahora vamos a ir al escritorio y os voy a enseñar los pasos, cómo descargarlo y cómo tienes que hacer todo esto. Así que vamos al escritorio. Pero antes ya sabéis que os agradezco muchísimo si os suscribís y si comentáis qué más vídeos queréis ver en el canal. Queda muy poco para los 6K y la verdad que os agradecería muchísimo si me ayudáis a llegar a los 6K antes de que acabe el mes. Y ya que estáis dejadme en los comentarios a cuántos IPs jugáis vosotros y qué gráfica usáis. Así que no me arroyo más y vamos al escritorio para enseñaros todo. Vale, ahora mismo ya estamos en el escritorio y como ya os he dicho la descarga la vais a tener en la descripción del vídeo. vais a tenerlo en mi Discord en la sección de descargas. Os unís, os verificáis y ahí vais a tener esto. Y aparte de eso, como ya he dicho, voy a darle los créditos a Strange ya que es el creador de este pack. Así que luego de eso, cuando descarguemos el archivo, bueno, que es un punto RAR, le damos clic derecho, extrae en y nos saldrá esta carpeta. Y como ya os he mostrado en otros vídeos, es uno similar al que os he mostrado, que es como más o menos como el que tenía Suha cuando hizo la colaboración. Pero este tiene un par de cosas que a lo mejor a muchos de vosotros os interesa. Y lo primero de todo, aquí al menos nos trae el punto de restauración, que creo yo que es algo que tenéis que hacer antes de tocar nada. Sí o sí, por si luego ocurre algo y así luego podéis volver al estado en el que estaba antes de vuestro PC. Y esto será lo primero que tenéis que hacer antes de tocar cualquier cosa. A mí en mi caso no me ha hecho falta, me ha ido bastante bien, por eso os recomiendo esto. Pero en el caso de vosotros os recomiendo que le hagáis un punto de restauración por si acaso. Le damos doble clic y aquí nos sale crear un punto de restauración y ponemos el nombre y bueno, esto es muy sencillo de hacer. Vamos a la primera carpeta que es la limpieza de Windows, que esto es algo que os recomiendo bastante, de que limpieis cada 2x3 vuestro PC en general, ya sea aquí en el disco C, clic derecho de propiedades, y limpiar espacio y más cosas para no tenerlo en rojo, como por ejemplo este de aquí. En mi caso, como estoy usando un SSD y un M.2, intento tener tanto este como este en azul para que vayan bien y no tenerlos como los tenía antes, que lo tenía en rojo, ya que eso luego perjudica el rendimiento de vuestro PC. Que mucha gente luego a lo mejor no lo sabe. Así que esto lo que hace va a ser esto, va a ser por así decirlo, eliminar archivos basura de vuestro PC. Al primero le damos clic derecho, ejecutar como administrador y lo que tenemos que hacer será darle a cualquier tecla y se empezará a borrar cosas, como pone aquí. Una vez haya terminado, le damos a otra tecla y ya podemos ir a por el siguiente paso. El siguiente paso es este, que es el de deshabilitar actualizaciones. Esto es algo que nos viene bastante bien deshabilitarlo, ya que muchas veces Windows también mete actualizaciones muy malas, y luego hace que luego los juegos en general nos vayan mal. Y esto es algo que a lo mejor mucha gente no sabe. Y que seguramente se piensa que es otra cosa, pero puede ser uno de los principales problemas, suelen ser estas, las actualizaciones de Windows. Así que yo en mi caso os recomiendo que la desactiven. Damos doble clic, aquí nos dan dos carpetas, esta sería el .rar, bueno, el .rar o .zip, y esta será la carpeta. Vamos a ir a esta, que es la que pone aquí, la de goop-64.exit, clic derecho, ejecutar como manifestador. Y aquí os vendrá así por defecto, que es como viene el Windows Update, y lo único que tenéis que hacer será darle a deshabilitar este servicio, aplicáis esta pestañita y le dais a aplicar. Una vez que hayáis hecho eso, ya estaría, lo podéis cerrar. Y luego, después de todos estos pasos, os recomiendo de que iniciéis vuestro PC para que su ojo lo cambie. Ahora os vamos a ir para atrás, y este sería para el tema de la GPU. Tiene tanto para AMD como para NVIDIA. El de AMD tenéis aquí los pasos, y yo no los voy a mostrar porque yo no tengo AMD, así que no puedo mostraros todo esto. Y el de NVIDIA es este de aquí, que os recomiendo bastante de que lo hagáis. Lo único que tenéis que hacer va a ser esto. Vais a coger este de aquí, este archivo, que es el último, el .nip, y lo vais a arrastrar a el de NVIDIA Profile Inspector. .exe. Una vez hecho eso, ya estaría. Le dais a aceptar. Y luego, al siguiente, que es el de NVIDIA Tweaks, vamos a tener que darle a ejecutar como maestrador, presionar una tecla, otra tecla, otra tecla, y ya estaría. Esto, por así decirlo, está tocando, por así decirlo, los ajustes que nos vienen en el panel de NVIDIA. Y yo ahora mismo os voy a mostrar cómo lo tengo. Vamos a irnos a controlar la configuración 3D, y yo, por lo general, lo suelo tener así. Podéis pausar esta parte del vídeo para que así lo copiéis. En el caso de que lo queréis copiar, y si no, no pasa nada. Aquí os recomiendo de que tengáis el realizar escalado en pantalla. No uséis la GPU, porque así os va mucho mejor en pantalla. Y en este apartado, que es la de configurar BIS X y demás, os recomiendo bastante que seleccionéis vuestra gráfica, y que le deis a obligar. Y por esta parte ya está. El cuarto paso va sobre la optimización de Windows, que es como, por así decirlo, son accesos directos, a cosas que yo, al menos, he dicho en vídeos anteriores, que solo con darle doble clic se van a ejecutar. Entonces, lo único que vais a tener que hacer, será darle, por ejemplo, a este de aquí, darle doble clic, y se descargará esta pestañita de aquí. Le damos a continuar, cualquier tecla, y ya estaría. Con el siguiente va a ser lo mismo, doble clic, y prácticamente lo mismo. Y con el primero también, doble clic, y le dais a aceptar, y acepto. En el quinto paso, que es el plan de energía, yo os recomiendo que si no lo habéis hecho vosotros, lo hagáis por vuestra parte, que sería yéndonos al plan de energía. Y ahí atrás, seguramente muchos de vosotros lo tengáis en equilibrado, si nunca lo habéis tocado, y os saldrán más opciones. Os recomiendo bastante que le pongáis el máximo rendimiento, y ya estaría. Yo ahora mismo lo tengo así, porque este fue un plan de energía que me dejó un chico que me ayudó a bustear mi PC. Y por ese paso, ya estaría. Y el último paso, que es el Time Resolution, os aconsejo bastante que, en el caso de que tengáis un periférico, bueno, periféricos en general, de gama baja, os recomiendo bastante que lo uséis. Lo único que vais a tener que hacer será descargarlo, que lo podéis encontrar en Google, y es este de aquí, Time Resolution, lo descargáis. Y ya que estamos, os recomiendo bastante que me sigáis por TikTok, y que me dejéis comentarios en los vídeos, de los vídeos que queréis que suba por ahí también, ya que voy a estar subiendo contenido por ahí, y que si todavía no me seguís, os recomiendo bastante que me sigáis por ahí. Y cualquier duda, os la responderé por aquí con vídeo. Y luego de instalaros el Time Resolution, ejecutáis este punto bate, le dais clic derecho, ejecutar como, y ya estaría. Esta carpeta creo que a muchos de vosotros os va a venir bastante bien, ya que muchos de esos son accesos directos, y tenéis que darle dos clics y demás, y os van a ayudar bastante. Así que quiero que me dejéis, por así decirlo, el antes de haber hecho esto, y el después, en cuanto a FPS, decirme a cuántos FPS jugabais antes, y a cuántos jugáis ahora mismo, para así ver el cambio de mis seguidores. Si queréis que haga más vídeos específicos, dejádmelo en los comentarios, y los traeré al canal. Así que espero que os haya servido este pack, que la verdad, la verdad que a mí también me ayuda bastante, y que seguramente muchos de vosotros os ayudará. Y obviamente dándole los créditos a Strange, ya que ha sido el que ha hecho esta carpeta. Así que dicho todo esto, os agradezco muchísimo si os suscribís. Aparte de eso, ya sabéis que tenéis en mi canal una playlist donde podéis ver todos los vídeos que tengo, por si queréis, échale un ojo. Tengo uno también de cómo cambiar el fondo de Fortnite, que la verdad que mucha gente me lo ha pedido, y uno de los drivers, y cómo ganar dinero siendo joven. Así que dicho todo eso, gracias por ver el vídeo, y nos vemos en el siguiente. Un saludo, y hasta la próxima. Adiós. Un saludo, y hasta la próxima. Un saludo, y hasta la próxima.